Y la Secretaría Distrital de Ambiente a esta hora de la noche, 7, 19 minutos, entrega un reconocimiento a las mejores empresas en manejo ambiental de nuestra ciudad. María Paula Fonseca desde el occidente de Bogotá con los detalles. María Paula, adelante. Buenas noches, así es. Se trata del programa ambiental de excelencia ambiental del distrito que en sus 15 años premia a los mejores empresarios en esta materia y en esta oportunidad son 119, pero que sea Susana Mujamat, la Secretaría de Ambiente, quien está a la cabeza de este reconocimiento, que nos cuente quiénes son los ganadores. Tenemos tres ganadores que llegan a la excelencia ambiental, el nivel más alto de reconocimiento de la Secretaría de Ambiente. Esta es la empresa ProCables, que por segundo año consecutivo logra esta categoría, Compensar, sede calle 94 y también la planta de Postobón en el centro. Pero felicitaciones a estas empresas por estar en el tope de la desempeño ambiental en el distrito. Bueno, son 15 años de este programa y ustedes ya han tenido grandes logros precisamente con el programa. Cuéntenos un poquito el balance que hacen hoy en los 15 años. Mire, han pasado por el programa más de 4 mil empresas. Las empresas llegan al programa porque quieren entender cómo cumplir la norma ambiental, pero van generando niveles de excelencia. Se ha logrado a través de estos 15 años ahorros significativos en agua, en energía eléctrica, en manejos de residuos. Y realmente ya ha evolucionado tanto el programa que hoy tenemos una red de empresas ambientalmente sostenibles que ya cumplen normativamente y ya están trabajando estrategias más avanzadas como movilidad sostenible con sus empleados. O sea, son procesos donde ya le están aportando a la sociedad y no solamente cumpliendo la norma. Es un programa muy exitoso que esperamos siga desarrollándose durante mucho tiempo más. Bueno, ¿qué cree usted que falta todavía, que toca reforzar para los siguientes años en el trabajo ambiental de las empresas? Mire, hemos avanzado y esto es algo a rescatar. Un porcentaje importante de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Creemos que hay sectores productivos de la ciudad que deben modernizarse. Por ejemplo, el sector de San Benito, las Curtiembres, el sector de Cárnicos. Son empresarios que han trabajado de una forma informal y que pueden a través de este programa mejorar sus capacidades y realmente disminuir los niveles de contaminación y afectación ambiental en el distrito. Bueno, muchas gracias. Pues es la Secretaría de Ambiente, Susana Muhammad, haciendo un balance de lo que ha sido este programa de excelencia ambiental del distrito en sus 15 años que hoy reconoce 119 empresas. Esta es la información que hasta ahora reportamos desde el occidente de la ciudad. María Puebla Fonseca, Noticias Capital.